La periodista Celsin Juárez publica estas muy padres fotos que le va a poner Don David en pantalla. Ahí sí puede poner una tras otra, que es pues muy bonita esta foto. Mire, dice Celsin, bellísima, Evangelina Rentería de la Cruz, soldado primer auxiliar de la línea de bordado a mano de la fábrica de vestuarios y equipos de la Sedena, fue la encargada de bordar el escudo nacional en la banda presidencial que usará la primera mujer presidenta del país, la doctora Claudia Shemo, para que vea que no es made in China, ni lo hicieron ahí con una impresora láser, una impresora así en 3D, no, 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 no. Aquí fue esta primera, soldado primer auxiliar de la línea de bordado a mano, llamada Evangelina Rentería de la Cruz, qué bonita la banda presidencial, qué padre está esto, qué buen trabajo. Bueno, vamos a estar buscando a la soldado primer auxiliar de la línea de bordado, a ver si la podemos contactar para que nos cuente cómo se da este trabajo, verdaderamente de arte, un arte. Esta es la banda que estará utilizando la doctora Claudia Shemo, primera presidenta de México, el primero de octubre. Enhorabuena. Le pide al equipo que no.